¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en Incartel. El día de hoy vamos a video-reaccionar al tema Viaje astral del artista Sofía Cabero. Seguro por ahí ya la deben de conocer, para los que no, bueno, es una artista, ¿no? Una vedette, se dedica al modelaje y distintos rubros, ¿no? Y nada, vamos a ver ahora con qué nos sorprende en esta nueva faceta como artista musical, ¿no? Como cantante. Así que nada, vamos a ver. Viaje astral. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú sabes que yo quiero de ti? Papi, pégate así. Es un afro, creo, ¿eh? Baila conmigo, que aquí no hay testigos. Vámonos lejos a un viaje astral. Baila conmigo, que aquí no hay testigos. Vámonos lejos a un viaje astral. Que tú quieres más, que yo quiero más. A un viaje astral. Vixote, vixote, ¿ah? Y también cómo entra ahí Sofía a la raca, a la raca. Si no me equivoco, creo que este beat es realizado por Vera. Ojalá no me esté equivocando. Por ahí me pasaron la data de que él había hecho este beat, pero bueno, no estoy seguro. Pero está muy duro el beat, está muy dura también Sofía, cómo entra. Dura. A un viaje astral, a un viaje astral. Sé que a ti te gusta morder mis labios, yo lo sé. Trépate conmigo, ven al escenario. Papi, ven baila conmigo, que aquí no hay testigos. Vámonos lejos a un viaje astral. Tú y yo, tú y yo, entrando los dos en calor. Baby, tú y yo, haciéndolo. Dime que para ser nueva en este ámbito de la música, Sofía, o sea, incursionando en esta nueva faceta, le mete, ¿ah? Me gusta, me gusta, me gusta, está dura. No sé quién le habrá producido el tema, pero la han producido bien. Y eso es importante, ¿no? De juntarse también con buenos productores. Porque yo he visto casos de que hay artistas así que se quieren lanzar así al mundo de la música, ¿no? Y la vaina es que cuando entran, se juntan así con productores que les llega el pincho y las hacen sonar mal. Pues aquí vemos que suena bien. El beat está bueno, la producción está buena. Quizás con una movie hubiera quedado mejor, pero está duro, está duro. Tú y yo, tú y yo, entrando los dos en calor. Baby, tú y yo, haciéndolo. Baila, baila conmigo, conmigo. Baila, baila conmigo. Está muy bueno el tema. Me gusta, me gusta que sea un ritmo así, un afro, un dance, con una vaina por ahí es, ¿no? Me gusta que sean estos ritmos, pero creo que a la escena le falta, ¿no? Un poquito más de música más comercial. Ya mucho, como que mucho track, mucho maleanteo, mucho drill. Me vacila, me vacila el temita. Está fino. Se va a acabar ya. Viaje astral de Sofía. Y acabó. Acabó. Duro. Un temita así, tranqui. Pero donde Sofía demuestra que sí tiene potencial. Yo creo que conforme vaya sacando más temas, ella va a ir mejorando y la va a romper. Porque no suena mal, suena bien. Hay artistas que suenan así, peor, feo. Pero ya suena bien, se ve que puede romperla ahí en esta nueva faceta. Viaje astral de Sofía Cabrero. Atentos a sus redes, vayan a seguirla en Instagram, a su canal de YouTube, vayan a suscribirse porque se viene con una movie explícita. Una movie bien candente, así que atentos a esa movie que muy pronto va a sacar. Así que nada gente, ya saben como la vuelta, el link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle su comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, ya en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!